Guantanamera Guamira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera De donde crece la palma Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera De donde crece la palma Guantanamera Y antes de morir me quiero Guantanamera Echar mis versos de la... Guantanamera Guantanamera Guamira, Guantanamera Guantanamera Guamira, Guantanamera Yo quiero cuando me muera Guantanamera Sin patria pero sin amor, que yo quiero cuando me mueve Sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo Esto es una bandera Guantanamera, Guantanamera, Guadina Guantanamera Guantanamera, Guadina Guantanamera Y en el leopardo abrigo, Guantanamera En su monte verde y claro, Guantanamera Y en el leopardo abrigo, Guantanamera En su monte verde y claro, Guantanamera Yo tengo más que el leopardo, Guantanamera Porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guantanamera Guadina Guantanamera Guantanamera, Guadina Guantanamera Cultivo una rosa blanca, Guantanamera En junio como en enero Guantanamera Cultivo una rosa blanca, Guantanamera En junio como en enero Guantanamera En el amigo sincero, Guantanamera 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 que me arranca el corazón con que vino, ardos de oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. Camina. Guantanamera 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 que linda, que linda, que linda, que linda Guantanamera ay que divina mochinha Guantanamera 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 Que adivina Guantanamera 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 Sube, sube, sube Guantanamera ¡Dilo! ¡Un, dos, tres! ¡Cuajira Guantanamera! ¡Suscríbete al canal!